El año pasado un misterioso personaje compró una mansión en Mulholland State por la cantidad de 10.8 millones de dólares y ahora los registros han revelado que el nuevo propietario no es otro que Chris Tomstock, conocido por sus millones de fans como Marshmallow. El mundialmente famoso DJ compraría su primera residencia hace tan solo 3 años por 3.6 millones de dólares y está localizada en Hollywood Hills. Pero a medida que su éxito sigue creciendo, consecuentemente también están aumentando sus bienes raíces. En el video de hoy veremos la residencia actual de Marshmallow en Mulholland State, así como el lugar donde solía vivir. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. Como ya vieron, el día de hoy hablaremos de la casa de Marshmallow, el comprador misterioso de la mansión de 10.8 millones de dólares en Mulholland State. Así que vamos a echarle un vistazo a su nueva casa, pero también vamos a hacer un recorrido por su primera casa, la cual compró en la exclusiva zona de Laurel Canyon en Hollywood. Y nos daremos cuenta de la diferencia de estilo de vida, porque en un año ganó la cantidad de 56 millones de dólares. Y no parece que eso vaya a cambiar, así es que definitivamente su mansión es mucho mejor. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Marshmallow es un productor de música electrónica y DJ que saltó a la fama a principios de 2015 al publicar sus remixes o mezclas en línea. Y su primer álbum de estudio fue lanzado un año después. En sus primeros años, el nativo de Pensilvania mantuvo su identidad en secreto, pero en 2017 Forms confirmó que era Creams Comstock. Durante sus actuaciones y videos musicales usa un casco blanco personalizado que parece un malvavisco y que ha sido todo un éxito para el DJ desde su debut en 2015. Podría parecer que Chris, alias Marshmallow, se consolidó como uno de los mejores DJs de música electrónica de la noche a la mañana, ya que sus temas Silence, Wolves y Happier han alcanzado la certificación multiplatino en todo el mundo. Pero detrás de las exitosas grabaciones de Marshmallow y su misterioso personaje, también tiene un equipo de ensueño trabajando para él, incluido su gerente estrella, Mocha Lisi, a quien a menudo se le da el crédito por crear la marca Marshmallow. Sin contar que el DJ también recibió excelentes comentarios de otros grandes nombres de la industria como Tiesto y Skrillex. De cualquier forma, las ganancias de Marshmallow solo en 2019 lo colocan en el segundo lugar en la lista de los DJ mejor pagados. Y se estima que su patrimonio al día de hoy es de 40 millones de dólares. No mucho después de que Marshmallow alcanzara el éxito en 2018, pudo comprarse su primer casa, la cual se localiza en Laurel Canyon, justo arriba de West Hollywood, y en el extremo oeste de Sunset Strip, en Los Ángeles. Él claramente estaba triunfando, ya que la elegante casa le costó 3.5 millones de dólares y contaba con seguridad y mucha privacidad gracias a las bardas y puertas alrededor de la propiedad. Sin mencionar que había un sistema de videovigilancia completo con cámaras en lugares estratégicos. La casa fue construida en 2014 en un estilo contemporáneo en casi 500 metros cuadrados de terreno con un diseño muy artesanal. A la entrada, una pequeña escalera de madera forrada de bambú con una bella cascada conduce a la puerta principal de inspiración japonesa. Si bien el espacio interior es amplio y mucho mayor al promedio del vecindario, el patio no es demasiado grande, ya que la casa se encuentra en un cuarto de parcela de terreno. No obstante, el patio es íntimo y acogedor, así como privado, con una terraza para comer al aire libre y una gran fogata. Incluso tiene espacio para una piscina y un jacuzzi con cascada, por lo que realmente no necesita nada más. En toda la residencia hay pisos de madera de anchos tablones que coinciden con el camino de la entrada, que cuenta con una escalera arquitectónica que flota sobre un estanque interior. También a un lado de la entrada hay una preciosa chimenea de vidrio de doble cara que divide la sala de estar del comedor, el cual cuenta con una elegante pared de piedra. La cocina es moderna y funcional con una isla central de mármol César y electrodomésticos de primera clase. También en este nivel hay una suite para invitados o para el personal y una sala familiar. La sala familiar tiene una chimenea, televisión y una magnífica vista al patio. Al subir las escaleras hay un extenso espacio habilitado como sala de televisión o para pasar el rato antes de retirarte a descansar en alguno de los cuatro dormitorios. Todos con baño privado que se encuentran ahí mismo. El espacio en la parte superior desde las escaleras hasta la sala de televisión tiene algunos tragaluces en el techo que irradian luz natural. La suite principal de Marshmallow contaba con un sinnúmero de amenidades como chimenea, balcón privado y baño de lujo, con una bonita tina y una gran ducha con puertas de vidrio al frente y al centro, así como algunas comodidades tipo spa. Esta residencia también tiene tecnología suficiente para convertirla en una casa inteligente y lograr un cómodo estilo de vida. De cualquier manera, para un DJ como Marshmallow que rápidamente estaba alcanzando el éxito, esta fue una impresionante primera casa. Y por lo que veremos, su última inversión inmobiliaria demuestra aún más éxito. Bueno amigos, ahora veamos la reciente adquisición de Marshmallow. Si bien, según los informes, compró la mansión el verano pasado, la identidad del comprador permaneció en secreto y sólo ahora sabemos que era el misterioso DJ. Ubicada en el complejo privado y exclusivo de Mulholland States, en las montañas sobre Sherman Oaks en Los Ángeles, se encuentra la mansión en la que Marshmallow gastó la pequeñez de 10.8 millones de dólares. Aquí sus vecinos incluyen a personas como Kendall Jenner, Christina Aguilera, Paris Hilton y otros. Su nuevo espacio para fiestas se encuentra en un terreno que abarca más de medio acre y fue construida en 1992 por el famoso arquitecto Richard Landry. Y tiene un estilo elegante y moderno, en tanto que los interiores fueron realizados por Jeff Lewis. La residencia de Marshmallow es casi en su totalidad blanca y podemos pensar que debería estar en Miami o algo así. Aunque la casa no es tan privada, el complejo sí lo es. Está cerrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con vigilancia, con guardias, en patrullas y un sistema de videovigilancia, por lo que es poco probable que alguien que no vive ahí pueda entrar. Unas puertas de vidrio dan acceso al vestíbulo de doble altura y pisos de mármol de la mansión de Marshmallow que tiene una superficie de 726 metros cuadrados. Cuenta con 5 recámaras y 7 baños, además de una elegante sala con una chimenea al lado de la entrada. Y del otro lado, un comedor con unos bellos candelabros dobles. Su cocina tiene no una sino dos islas, una que está preparada como un comedor informal y tiene todos los electrodomésticos que cualquiera podría desear. En otra parte de la mansión hay una biblioteca y una oficina, así como una lujosa sala familiar que tiene acceso a la gran terraza posterior a través de puertas de vidrio. En el nivel superior de la residencia hay 4 dormitorios con baño, además del refugio principal de Marshmallow. Su suite es como su propio departamento privado y tiene dos vestidores, una sala de estar con televisión, una terraza y hasta una pequeña cocina. Y su baño estilo spa cuenta con techos altos, una ducha con puertas de vidrio y una tina separada debajo de una elegante lámpara. La escalera de caracol que recorre la casa tiene una hermosa pared de ventanas a su lado e incluso hay un nivel secreto en la planta baja. El sótano de la mansión de Marshmallow tiene un salón donde se instaló un elegante bar y un centro de entretenimiento que es perfecto para pasar momentos de esparcimiento y diversión. Y mi parte favorita de la propiedad sin duda es el área al aire libre, donde el terreno tiene desniveles por la ladera pero ofrece vistas increíbles de las colinas y en el fondo se aprecia el valle de San Fernando. Además hay mucho espacio para que Marshmallow entretenga a sus amigos o incluso realice una actuación privada como DJ. El patio cuenta con bonitas terrazas por todos lados, algunas hechas para cenar al aire libre y por supuesto hay una hermosa piscina y un jacuzzi. Muy bien, ahora hemos conocido las casas del famoso DJ Marshmallow o Chris Comstock, incluida su nueva mansión en Mulholland State de 10.8 millones de dólares. Díganme, ¿cuál fue la que más les gustó, su primera casa o su nueva residencia? ¿Qué pensaron? ¿En cuál preferirían vivir? Personalmente me encantó la nueva mansión debido a las vistas impresionantes y al espacio al aire libre, pero sinceramente la primera mansión se me hace como más acogedora, como que siento que la disfrutaría más a pesar de que es más chiquita, siento que es como más, más mi estilo. Entonces voy a decir que me gusta más la primera mansión, pero obviamente no le diría que no a la segunda. Ustedes díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro vídeo. Por cierto, también díganme qué es lo que opinan del nuevo set. Pues ahorita estamos experimentando con fondos y pues creo que este me gusta. Díganme qué opinan en la parte de los comentarios. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!